Así arrancaba su primer concierto de la gira Bailar el Viento en Almería. Manuel Carrasco anunciaba hace días las fechas de su tour. Con la mayor de las ilusiones, una vez más, en la carretera, con la banda, con todo el equipo, con un nuevo espectáculo, con las nuevas canciones sobre todo. Y sobre todo, muchas ganas. Pues sí, la fuerza la tenemos porque la ilusión es grande y lo que pueda faltar en lo físico se complementa con todas las ganas que tenemos. Bailar el Viento es el disco más completo de su carrera. El artista ha vivido una etapa de serenidad compositiva que ha hecho que sus canciones sean ricas en historias, matices musicales y sonidos contundentes siendo fiel a su propia esencia. Todas las canciones son como puentes para otras canciones, ¿no? Y es verdad que yo tengo una manera de escribir donde generalmente me sale, no es que lo intentes, que me sale escribir siempre desde un punto como muy positivo cada historia, ¿no? O en gran parte de esas canciones, intentando que esas canciones sirvan para algo. Manuel Carrasco vive un buen momento profesional y es que después del éxito conseguido, con su primer single, su disco de oro, Ya no, y con más de 13 millones de visitas a su videoclip, ahora da el pistoletazo de salida a una gira que promete darle muchas alegrías. Ya no, seremos para siempre.